¿Qué onda mi gente? Aquí nos encontramos Acá a Clave 5.20 con mis amigos de Nueva Edición Vamos a aventarnos un corredito por ahí más o menos Se llama La Bola Esperemos que les guste, márquenle con polices ¡Cierre! Varias granadas de bolas, pecheras camuflajeadas En sus manos armas largas, bazookas y lanzallamas Todos van cuidando al mini y le protegen la espada ¡Qué bonitas rancherías! Por ahí donde yo me divierto En mi tronco, una blindada Yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda De piel blanca y pelo negro A mí me enseñó mi padre Y como se lo agradezco Una penisona importante Su palabra tiene un sello Lo respetan los de arriba Y su nombre se los debo ¡Ale, compa, Edgar! ¡Ale, compa, Edgar! Donde mucho me divierto No se quiebre la cabeza Al gobierno los de arriba Al gobierno los de Alberto Y los que dicen de verde A sus mujeres las quiero A sus mujeres las quiero Mucha gente de allá arriba Sabe que soy responsable El talenito está en la sangre Y se viende lo que tengo A mis granadas se volan Es a lo que yo ya tengo ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡Ale, compa, Edgar! 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 ¡Ale, compa, Edgar!